Antes de empezar con este video déjenme aclararles que este es solamente informativo e educativo el uso del programa que se va a mencionar a continuación ya es responsabilidad de cada quien si ya llevas tiempo en el canal y has visto los videos de Anika seguramente has visto que hemos utilizado la aplicación que es Genula el cual la utilizamos para transmitir lo que son películas, series y televisión en vivo pero a ciencia cierta que es Genula, Genula como ya lo hemos dicho es una aplicación en la cual te puede transmitir lo que son películas, series y televisión en vivo que son como las listas de IPTV así funciona lo que es la televisión de lo que es el Genula es similar al IPTV lo que es con lo Genula la diferencia es que Genula como es gratuita su saturación es muy abasta te puede durar la televisión desde lo que es media hora, una hora después se te traba en cambio una lista de IPTV la verdad si te puede durar bastante más ahora bien el contenido de Genula no tiene filtros en cambio otras que tienen canales para adultos Genula también tiene canales para adultos pero Genula es abierto cualquier persona ya sea menor o mayor de edad puede ingresar a esas en otras aplicaciones no tienen ese control parental, ese registro de que si no eres un mayor de edad no puedes ingresar o un código que solamente se puede obtener en ciertas partes se pueden ingresar en esas aplicaciones la diferencia que hay entre Genula y MagisTV es que yo intenté instalar MagisTV en mis dispositivos pero no me dejaba porque este me detectaba lo que era virus, malware y no se que tanta cosa más por eso lo que es este Android que ya vienen con antivirus y te dicen no oyes compa este programa lo estás instalando por fuera ya sabemos que es tu riesgo pero este tiene demasiados riesgos eso fue lo que mi teléfono me detectó en MagisTV en Genula no me detectó todo eso lo instalé sin problemas y hasta ahorita puedo disfrutar de contenido que es bastante accesible inclusive hay películas que incluso me atrevo a decir que no han llegado a México la he disfrutado por esa plataforma por ejemplo la que es esta Perra Vida o Vida Perra la verdad que es una película chilena la verdad es muy muy buena muy hermosa esa película se la recomiendo también está Minoya Otaku que la verdad esa película también creo que es colombiana o venezolana y la verdad es muy muy interesante la película pero aquí en México nunca lo hubiera visto y ahora bien en México funciona bien fuera de México no sabría decirles si funciona o no a la perfección ahí si una persona que sea de Latinoamérica está con Genula coméntenos acá abajo que tal funciona lo que es esta aplicación en su región y ahora bien también la pregunta del millón donde puedo descargar Genula como tal no les puedo decir porque si no me bloquean el video pero ustedes pueden buscar mediante grupos de Facebook entre sus amigos sus cuates cualquier persona que tenga su alcance en Genula me parece que también tiene un canal de Telegram así lo buscan creo que Genula TV ahí debe de estar su canal de Telegram y la única desventaja o bueno el desventaja para los de iPhone porque la aplicación está optimizada para el APK lo que es Android tú la puedes instalar lo que es en si prácticamente en cualquier sistema Android en una TV Box, TV Stick, en tu teléfono, tablet, computadora siempre y cuando sea Android si tú tienes lo que es iPhone, iPod, cualquier cosa que sea iOS déjame decirte que lamentablemente no la puedes descargar ni nada porque es solamente para lo que es este de Android la verdad esta aplicación es totalmente gratuita si alguien te la quiere vender no la compres porque tú la puedes descargar totalmente gratis así que si como les digo si se la quieren vender aguas esa es un fraude te están estafando o te quieren dar gato por liebre y como dijimos al principio del video esta solamente es informativo si tú quieres descargarla tú quieres hacer lo que tú quieras con la aplicación ya es meramente tu responsabilidad yo solamente te platico lo que es Genula para que te quites esa duda de dónde conseguirla la verdad no te puedo decir eso pero que es lo que contiene que es lo que puedes hacer además de que si tú quieres descargar una película lo puedes hacer pero tienes que ver cierto tiempo de anuncios hay veces que tardan 5 segundos o 30 segundos ya depende del anuncio muy bien esto ha sido todo por este video si tienes más dudas de lo que es Genula déjamelo saber en la parte de los comentarios nos vemos hasta la próxima bye